Cada año, millones de personas en los Estados Unidos sufren insuficiencia venosa. Esta es una enfermedad progresiva que se puede desarrollar en cualquier momento. Si se deja sin tratamiento, los síntomas pueden empeorar, y esto puede llevarlo a úlceras de piernas dolorosas y serias infecciones. Physician Vascular Services han servido al paso por más de nueve años. El Dr. Furlong y su personal están equipados y listos para proveer con el mejor cuidado posible. No espere, este es el momento. Llame y vuelva a vivir la vida que usted se merece. ¡Gracias!